www.feyyaz.com 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 Desde que de la cursa, todos los días, ¿no? Sí, busca, busca. Otra rotilla. Bella. Sí. Sí. Te doy un beso, chata. Venga, dale un besito. El terror cuando lo... Mi vecino, cuando te hace una filografía, se te pasa la sonrisa porque se he pegado a Sergio. Oye, se me paga una. ¿Cómo se llama la prima? ¿Cómo se llama la prima? Me la acaba de decir en el pasillo. No sé.